¡Cosita, el desayuno! Ya me siento mejor. Ya estoy mejor. ¡Oh, Leo! ¡Ayúdame! Cosita. Pero nadie nos quita lo bailado. Te ves terrible. ¡Oh, mi cabeza! Cosita, vamos. Mejor no hables. Cosita, linda. Ya, vamos. Por acá. ¿Aló? ¿Qué esperas para desaparecer en la charapa de una buena vez? Quiero que te deshagas de la charapa de una buena vez. Estoy en eso. Estoy... En serio, estoy en eso. Mentira. No has hecho nada. ¡Ay, Dios! ¡Ay, todo me da vueltas! Cosita, anda al baño. Anda, tómate una ducha y vas a ver cómo te vas a sentir mejor. En serio. Deja de perder el tiempo y ya es tu trabajo. ¿Con quién hablas? Con nadie. Con nadie. Con un cliente. ¿Cliente? Tú no tienes cliente. ¿Verdad? Es uno de cuando trabajaba en la constructora. ¿Te acuerdas? Ese señor que siempre llama Miguel Ignacio para cobrarle... ¿El señor Guerra? Sí, señor. Ay, qué pesado. Sí, sí. Déjame un ratito, ¿ya? No, 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 no. No, Cosita, no. ¿Aló? ¿Señor Guerra? ¿Por qué no llama a Miguel Ignacio? ¿Por qué tiene que estar llamando a mi Cosita? Ya, listo. Ya, te espero en la tina. Ay, qué feo la resaca. ¿Aló? Me dieron ganas de contarle todo. Ay, tú estás loca, ¿no? Así soy yo cuando estoy aburrida. Y cuando eso pasa, me gusta alborotar el gallinero. Quiero que los maldinis sufran. Quiero que Isabela sufra. Que todos paguen por sus culpas. Últimamente yo sola la paso mal. Y eso no me gusta nada. Elimina a la charapa. Claudio, te lo prometo. Lo voy a hacer, pero dame tiempo. ¿Tiempo? ¿Qué quieres? ¿Que nazca el engendro? Estoy harta de ver embobado a mi novio con el hijo de otra. Ese monito no debe nacer. ¿Entendiste? No puedes pedirme eso. No te lo estoy pidiendo. Elimina a la charapa. ¡Y que no pase de hoy! Claudia. ¿Claudia? Apúrate que me estoy... ¿Tienes una cara? ¿Qué? Él la resaca, Cosita. Ya voy. Ay, no. Me estoy enfriando. Te voy a ir a controlar, Cosita. ¡Ay! ¡Anda! ¡Ay! ¡Gracias! Cosita! Por un momento pensé que estabas mal No, cosita Estoy bien Como siempre, súper bien Como siempre Como siempre, súper bien